Susana Montaner, oriunda a nuestro departamento, gran trabajadora social, y a Pablo de Cun, gerente regional de OCE, para hacer unos anuncios que para nosotros son trascendentes e importantes. En el esfuerzo y en el trabajo que viene llevando adelante Susana desde el directorio de OCE, se han logrado cosas muy importantes, como es el saneamiento que se está ejecutando en San Gregorio, una obra que demandaba durante más de 30 años, y que pasaron los distintos gobiernos, y este gobierno de coalición logró generar y proyectar y ejecutar esa obra trascendente e importante para nuestro departamento. Como sucedió en Paso de los Toros y como está sucediendo en Tacuarembó. Hay realmente una generación de saneamiento y agua potable de lo que es los servicios y la expansión de los servicios, que nos parece que tenemos que darle a conocimiento público, pero también generar ese reconocimiento y ese agradecimiento. Porque así como somos críticos cuando las cosas no pasan, creo que es bueno reconocer y agradecer cuando las cosas pasan. Y cuando algo tan importante para la salud humana como es el saneamiento, y algo tan importante como es para la salud humana el agua potable, tenemos que reconocer las diversas acciones que se vienen llevando adelante desde OSE. Así que, gracias Susana, gracias por todo lo que se viene generando para todo el país, porque desde el Congreso de Intendentes tenemos conocimiento de lo que se viene generando en todo el país. Si hay algo que es importante es que el Estado, tanto los organismos nacionales como los departamentales, puedan llevar un buen relacionamiento de coordinación para trabajar juntos. Esto nos ahorra dinero, tiempo y mejor calidad para los ciudadanos y los tacuarembóenses. Para nosotros realmente estamos cumpliendo con nuestra obligación, que es un mandato constitucional, es que el agua llegue a todos los rincones. Y es así que hemos puesto en más de 11 poblados rurales, y cuando nos retiremos del organismo quisiéramos que ningún poblado quedara sin el líquido vital, que es el agua potable. Derecho fundamental. Y en el saneamiento, que es la gran novedad, y con el señor Intendente queríamos anunciarlo, porque realmente esto es una alegría para nosotros y para él también, que ha cuidado tanto de este departamento y que lleva adelante obras que son muy importantes y que han mejorado la calidad de vida, como no, de todos los tacuarembóenses. Y nosotros por la OCE también tratamos de lograrlo para que en definitiva tengamos todas esas condiciones de vida que nos merecemos los tacuarembóenses. Hace poco ustedes han oído hablar de lo que es el proyecto de universalización del saneamiento, que fue aprobado por la OCE, por una iniciativa privada de cuatro empresas que van a intervenir en el mismo, en esta licitación pública internacional, y alguna más que se presente, estamos hablando de Ciencia, Teima, SACEM y FAS, que son los proponentes. Allá por el 30 de junio del año 21, OCE, acepta que esta empresa, estos proponentes, hagan el estudio de factibilidad. Y bueno, hace un año, el 28 de diciembre, se aceptaron los estudios desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero. Y es así que empieza a andar lo que es este gran proyecto. Y digo gran proyecto porque si había un debe que tenía el organismo y el gobierno en general, irá con el saneamiento del interior del país. Y bueno, a través del mismo se van a llegar a 61 localidades del interior del país. Y esto estamos hablando, para que tengan una idea ustedes, de 157.000 conexiones, lo que habla que 190.000 uruguayos se van a ver beneficiados con esta que nosotros decimos primera etapa de la universalización del saneamiento. Punta pie inicial para que el interior del país pueda tener la misma calidad de vida que tiene nuestra capital. Y ustedes dirán, esto es importantísimo, y claro que lo es, pero cómo incide en el país, y cómo incide, perdón, en nuestro departamento. Antes de llegar al departamento, quiero decir que este gobierno es el primer gobierno que le otorga un subsidio a la OCE para llevar a cabo obras tan importantes y de la magnitud de la que estoy hablando. Es así que hace muy poco el Ejecutivo le envía al Parlamento un proyecto para que nos lo autorice a subsidiar a OCE en 480 millones de dólares para que podamos pagar lo que es un préstamo que tendrá que tomar la OCE para llevar adelante este gran proyecto. ¿Cómo incide en Tacuarembó? Bueno, yo tengo la alegría, señor Intendente, de que la zona oeste que tanto lo ha solicitado, más que merecidamente, por mucho más de 20 años, a través de esta iniciativa privada se va a ser realidad. 926 conexiones, 13 kilómetros y medio de tubería de red de alcantarillado, una inversión de cerca de 10 millones de dólares, y estamos hablando de aquellos barrios como son la Matutina, como es la Pedrera, como es el barrio Montevideo, como es el barrio Sant'Angelo, como es la Sexta, todo lo que circunvala, lo que es el club ciclista de la Sexta, estamos hablando de parte del Centenario, bueno, estamos hablando de todas aquellas personas con las cuales nos hemos reunido y que han hecho una comisión que por muchos años ya habían bajado los brazos prácticamente, Wilson, y hoy es una realidad. La planta de tratamiento de líquidos residuales no solamente se amplía para recibir todo lo que son los líquidos que se tienen que tratar, sino que se convierte en terciaria. ¿Y esto qué significa? Que le vamos a devolver al río un agua tan depurada, que casi es mejor que la que vamos a extraer. ¡Gracias!